En las manzanas podridas que llaman. De otro lado, un profesor denunció ser víctima de amenazas de muerte por parte de un acudiente de un colegio de Tumuelito. La Federación Distrital de Padres alerta por el crecimiento de violencia en los entornos escolares. ¿Qué más le contaron a usted, Paula? ¿Cómo le va? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Le cuento, de acuerdo con esta entidad, se estarían presentando cuatro hechos de violencia en esta localidad a diario. Estos son los detalles. Hoy, de verdad, declaramos un abandono de la Secretaría de Educación ante esto. Un coordinador de un colegio distrital de la localidad de Tumuelito habría sido amenazado de muerte y agredido físicamente por un padre de familia ante un acto de intolerancia. El directivo puso la denuncia ante la fiscalía. Es un acto reiterativo que se ha dado en algunas otras instituciones, pero ya la violencia y el tema de agresión física y verbal no se está viendo solamente del padre de familia hacia el estudiante, sino el estudiante hacia el padre o hacia el profesor. En la localidad de Tumuelito se ha documentado al menos 589 casos de violencia física de acuerdo con el sistema de alertas de la Secretaría de Educación. Los padres solicitan mayor participación del distrito en las instituciones educativas. Nosotros llevamos una mesa de diálogo y concertación por temas de convivencia escolar y otras problemáticas. Y desde hace un año y no había habido respuesta. Y tocó obligar por medio de derecho y petición y del Congreso de la República para presionar a que esta mesa se reactivara y le dieran respuestas a la comunidad. Son al menos cuatro casos de violencia los que se presentarían a diario, de acuerdo con el presidente de la federación. Nosotros en la localidad estamos viviendo episodios de violencia escolar a diario. Sean riñas en los entornos escolares o problemas de violencia en los entornos escolares, sean provocados por estudiantes, padres, profesores o algún otro actor de la comunidad educativa, los estamos viviendo a diario. La petición es entablar mesas de diálogo constructivo en conjunto con el distrito y la comunidad educativa.